¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Estaba definiendo un modelo, un rumbo, estaba definiendo los pasos a dar y este avance hacia nuevas formas de evolución académica, de formación de grado y posgrado, de investigación, todo lo que ha producido durante este tiempo el equipo de la Dirección de Educación a distancia de la Presidencia de la Universidad de La Plata ha ido en esa dirección. No nos imaginábamos el vértigo de la velocidad de la evolución de estos procesos y las circunstancias inesperadas, como siempre configuran el futuro, más que las tendencias. La pandemia fue un detonante, un acelerador de ese camino que veníamos recorriendo. Y el papel fundamental, trascendente del equipo de educación a distancia y el aprovechamiento tecnológico y la apropiación tecnológica de toda la universidad. Hoy, todas las aulas de la universidad tienen fibra óptica, en todas se puede transmitir educación de presencialidad virtual o de virtualidad de la educación, en cualquiera de esos modos, que son diferentes. Pero cubrimos las expectativas del piso básico, en esas mil y pico de aulas que tiene la universidad, de poder profundizar en esta experiencia. Es interesante pensar los próximos 20 años de la Dirección, y los 40 y los 60. Esperemos estar en los 20, los 40 y los 60. Vamos a encontrar la manera, pero si no estuviéramos, sí, dejamos testimonio de esta felicitación, de este aliento, de esta necesidad que tiene la universidad pública de buscar más inclusión, oportunidades para más estudiantes, posibilidades para más investigadores, a partir del conocimiento, a partir del desarrollo tecnológico y, bueno, la virtualidad es un capítulo insoslayable. Felicitaciones, chicos, pero a seguir trabajando y mucho. Un abrazo.